La vida del siamán está intrínsecamente ligada a los árboles. Con habilidades acrobáticas excepcionales, estos monos pasan la mayor parte de su tiempo en las copas de los árboles, donde buscan alimentos, se comunican y construyen sus nidos. Son conocidos por sus largos brazos, que les permiten moverse con facilidad entre las ramas, y por sus poderosos gritos que resuenan a través de la selva.